¿Qué tal amigos del Deshuesadero de los Famosos? Me da muchísimo gusto estar de nuevo en cuenta con todos ustedes. El día de hoy tenemos información muy calientita para toda la gente que es amante del mundo de los espectáculos. Tenemos la información de una famosa que dejó ver sus partes muy íntimas, mostrando prácticamente las joyas de la corona, incendiando las redes, te tengo todos los detalles. Además, Cristian Castro reveló el porqué durante muchos años le tuvo temor a su papá Manuel el Loco Valdés. ¿Y qué decir del caso de Julián Gil? ¿Le están haciendo o no le están haciendo brujería? Aquí te cuento parte de la historia que él mismo está aclarando. No se te olvide por supuesto suscribirte al canal, en este momento está apareciendo parte de la que te suscribas. Además, también darle like si te está gustando esta información y activar esta campanilla maravillosa que todo el tiempo está en el ring ring diciendo aquí estamos con toda la información del mundo de los famosos. Yo soy Marco Antonio Silva y ahora sí, ¡comenzamos! Quien está más que harto de algunos medios de comunicación es el actor Julián Gil. Y es que ahora le inventaron que supuestamente su ex Marjorie de Sousa le está haciendo brujería. A lo cual él respondió que no se dejen llevar por tonterías, no salió bajo ninguna circunstancia, ni de su lengua, ni de su boca, ni de su pensar que esto le está haciendo Marjorie de Sousa. Asegura que aunque la relación no es buena, no la cree capaz de llegar a esos hechizos mágicos como para seguirle haciendo más daño del que actualmente sigue recibiendo al no poder estar cerca de su hijo. Es por ello que también pide a los medios de comunicación que sean serios a la hora de informar y antes de soltar algo de información de ese tipo, mejor le llamen para saber si es real o no. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estuvo en lo correcto o cuál es su punto de vista? Les tenemos muy malas noticias. Y es que Bad Bunny tuvo que ingresar de emergencia a un hospital en Puerto Rico. No se dieron a conocer mayores detalles, solo se supo que entró de emergencia, fue hospitalizado e intervenido. La cirugía duró más o menos hora y media. Los familiares del famoso cantante vericua no se hicieron llegar luego ante los medios de comunicación. Por ahí se comentó que incluso algunos ingresaron por otras puertas para no ser captados por la prensa o por los medios. ¡Escándalo! Y es que ahora sí, ya ven que hace un par de días salió la confrontación que tuvieron Alfredo Adame y Laura Bozzo durante la visita de este al programa de la señorita Laura. Ahí se dio cuenta uno de qué manera ella poquito a poquito lo fue picando, lo fue prácticamente a orillando y acribillando hasta que él ya no aguantó más, explotó, se levantó del foro y se fue. Y es que no le gustó que lo estuviera señalando como golpeador y él ofreció hasta la cantidad de un millón de dólares si ella demostraba que alguna de las mujeres las había tocado, las había maltratado o las había golpeado. A lo cual, pues la abogada no pudo demostrar esta situación. Es que por ello que incluso prácticamente ella lo corre del foro, él se va muy indignado diciéndole que por supuesto no volverá a este lugar, que le parecía una mujer bastante fea y se salió del lugar. La productora Magda Rodríguez hizo todo lo posible para que él se quedara y continúe la grabación del mismo programa pero esto ya no se pudo. Los niveles de audiencia pues muy altos porque el morbo a todo mundo nos encanta y fue un programa bastante álgido y polémico. ¿Ustedes qué piensan? Twitter los tuvo hasta arriba precisamente en esta confrontación. Y los que se vuelven a dar una segunda oportunidad es la Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez los cuales, bueno, ya reportaron que también dieron positivo al COVID. Sin embargo, bueno, la van a tener que pasar juntos, no sabemos quién le pegó el COVID a quién, de qué manera llegó a casa, pero aquí lo importante es que ya regresaron. Reconsideraron el poder volver a estar juntos a un año de su matrimonio y están viendo las posibilidades de llevar la fiesta en paz. Los dos son temperamentales, los dos son autoritarios, los dos tienen un carácter de la fregada, sin embargo, de lo que se dieron cuenta que es más grande el amor que todas las vicisitudes que han tenido a lo largo de este año. Y muy buenas noticias para la cantante Gloria Trevi. Y es que hace un par de días se dio a conocer por parte de la revista TV Notas que estaban en trámite de divorcio prácticamente ella y su ex marido Armando Gómez, a lo cual ellos no se han pronunciado al respecto porque supuestamente le está pidiendo la mitad del dinero que han construido juntos ya como pareja. A este tema no le tomó nada de importancia Gloria Trevi, a lo que sí y está promocionando actualmente es el tema Demasiado Frágiles. Una composición, una coautoría entre Erika Edner, la que compuso Despacito, ese tema que compuso Erika Edner, que se lo dio a Luis Fonsi, pues ahora vuelve a trabajar para Gloria Trevi en plena cuarentena. Le llega el tema, le llega la idea de ver lo grande que podemos ser nosotros como seres humanos, pero también la fragilidad que podemos tener ante cualquier evento. Continuando con más información del mundo de los espectáculos, pues les platicamos de la cantante Mariah Carey y es que ella decide abrir su vida y contarla mediante una historia autobiográfica que también va a incluir la parte musical. Como lo sabemos, ella desde pequeña se dedica al mundo de la música y esta autobiografía va a ir muy ligada con respecto a lo que ella ha vivido en el mundo de la música, comentará anécdotas, historias y cosas que la han hecho vivir y la han hecho crecer a nivel musical y a nivel profesional. Y continúan los chismes, las especulaciones y los rumores en torno a la vida de Ricky Martin. Y es que últimamente se le ha visto muy pegado a la influencer Eglantina Singh. Ella es venezolana y se dice, se rumora, se especula que ella podría ser la mamá de los hijos de Ricky Martin. Esto se lo preguntaron hace un día exactamente a Ricky Martin, una vez más que los vieron muy abrazados y últimamente han andado como inseparables. A lo cual le preguntaron, ellos son los, ella es la mamá de tus hijos Ricky Martin. Ya dinos la verdad, lo que se ve no se juzga, tú dinos y sí, porque de todos modos los dos están preciosos y hacen una pareja extraordinaria. Qué bueno que se juntaron para tener esos hijos tan bonitos. Ricky Martin ni Eglantina se han pronunciado al respecto, pero por ahí se empieza a velar que ella podría haber sido una de las candidatas que le prestó el vientre a Ricky Martin. No se lo alquiló como amigos para poder tener estos hijos que hoy en día lo tienen loco al cantante boricua. Y el que nos dejó con la boca abierta ante sus declaraciones y comentarios es Cristian Castro. Y es que él reveló después de tantos años que le tuvo durante muchos años miedo a su papá. Miedo por cómo se comportaba, miedo por ese grado de locura que mostraba en la televisión. Además también miedo y a la vez un sentimiento encontrado cuando él llegaba a la escuela, porque todo el tiempo le estaban haciendo bullying por la figura, por todo lo que hacía en televisión su papá y por la figura que tenía su mamá. Dice que su mamá incluso posó para una revista donde salió muy sensual y había compañeros de la escuela que le decían Cristian, mira, ve dónde tengo a tu mamá. Y esa situación le creó pues muchos conflictos. Dice que a su papá no lo ve como tal, como un padre, sino como un muy buen amigo, como un ser querido pues que por ahí surgió, pero no ve la figura de un padre a Cristian Castro. Pues es el que se habla esporádicamente, ve cómo está y toda la cuestión, pero no es un sentimiento como el que tiene propiamente con su familia, que sí lo convivió con ella, como es su mamá, sus tíos, hermanos de su mamá. Dice que con ellos tiene un gran amor, pero para con su padre es como algo más de cuates, más de amistad y no pasa de ahí su sentimiento. Y quien sigue trabajando mucho en el aspecto profesional es Pablo Alborán y nos lo dejó ver una vez más ya que se metió al estudio, convocó a todo su equipo de producción para trabajar en el mundo de la música y poderle dar batalla a este COVID. Dice que esto no le va a impedir que él siga trabajando en lo que más le apasiona y lo mejor que sabe hacer que es interpretar y llegar a millones de personas. Por ello invitó a todo su equipo a que trabajaran en conjunto, hizo un pequeño estudio dentro de su casa, todos llegaron con cubrebocas, perfectamente bien protegidos. Y en el cubrebocas de Pablo Alborán dice una leyenda que dice Pride, sinónimo de orgullo, sinónimo de parte de lo que fue el mes de junio del orgullo gay y demostrando que está más que contento al haberse liberado y abrir de manera directa lo que es su preferencia sexual. ¿Qué les pareció? Otro que nos dejó con la boca abierta es Miguel Bosé y es que él comparte su tiempo entre México, Miami y Dominicana. Sin embargo, actualmente se encuentra radicando en México. Ahí mostró unas imágenes donde está comiendo unas hormigas chicatanas y esto a varios los dejó con la boca abierta diciendo, ¿cómo eso se come? Y él todavía se quedó sorprendido al decir, efectivamente, estas hormigas tienen un periodo de vida muy corto, cuando llega el periodo de lluvias prácticamente mueren, pero son muy nutritivas, es por ello que las estoy comiendo. La gente se quedó pero exorbitada. Más sobre todo a la gente de España que nunca se imaginó que el español estuviera comiendo hormigas chicatanas. ¿Qué les parece esto? Y bueno, no saliéndonos de España, les comentamos que Julio Iglesias también envió un comunicado para indicar que la gira que él tenía programada para visitar gran parte de España queda totalmente suspendida. Una de las primeras fechas que iba a arrancar el 5 de agosto allá en España, pues no se va a poder lograr esta gira. Después tenía algunas otras ciudades, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Todo queda totalmente pospuesto o cancelado hasta el próximo año. El cantante se sintió un poquito apenado por todo lo que está pasando. Actualmente también está viviendo entre Miami y Dominicana, pero él ya no quiere realmente regresar de momento al mundo de la música hasta que no esté todo totalmente establecido. Él no cree tanto en la parte de las redes, en poder ofrecer un concierto vía Zoom o vía alguna plataforma. Él quiere que su público esté en vivo y a todo color. Y aunque su gente que lo maneja le propuso que podría hacer esto, no quiso bajo ninguna circunstancia. Y la que incendió las redes sociales es nada más y nada menos que Noelia. Subió unas imágenes muy sugestivas, un video muy sugestivo a su cuenta de Instagram, donde está muy contenta, con ropita muy pegadita y de repente agarra su celular, se da una paseita por todo el cuerpo y llega hasta donde ya les comenté. De ahí vuelve a subir una vez más el celular, vuelve a dar otra paseita y otro repasón. Ustedes se imaginarán la cantidad de comentarios que ha tenido a través de su cuenta de Instagram. No solo los comentarios, lo subido de tonos y también subió más su cantidad de seguidores. Ella sabe darle al público lo que realmente quiere. ¿Qué tal, amigadísima Noelia? Sigue siendo una gran estratega en la publicidad. Pues bien, esta fue parte de la información del mundo de los espectáculos. Yo soy Marco Antonio Silva. Los invito a que se suscriban al canal. Por favor, suscríbanse al canal con toda la información de los espectáculos. Además, también darle like si les gusta este canal. Denle like. Y, por supuesto, activen esta campanilla maravillosa que todo el tiempo está revoloteando por todos lados, diciendo aquí estoy. Actívenla para que se enteren del mundo de los espectáculos. Además, mis redes sociales estoy como Marquis Silva en Twitter e Instagram. Y mi página web marcoantoniosilva.com.mx. Por supuesto, también colaboro en el programa Todo para la Mujer de la Señora Maxine Gutzay en Radio Fórmula, en la 103.3 de FM. Al igual que en el programa Estilo de Vida de mi queridísimo Jerry Medina. Para que ustedes en la tarde y en la noche nos tengan por todos lados enchufaditos. Yo soy Marco Antonio Silva y nos vemos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias.